¡Atención! ¡Atención! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos con los nuevos micros del Super Dragón! ¡Vamos con los nuevos micros del Super Dragón! ¡A quitárselos! ¡A llevárselos a llevárselos a vete! ¡Con los nuevos micros a ver quién se los lleva! ¡A ver quién se los queda! ¿Lo queréis sí o no? ¡Esas marinas hacia arriba que yo no las veo! ¡Sensacional y súper divertido! ¡A ver quién se los lleva! ¡A ver quién se los queda valiente! ¡Máxima emoción! ¡Máxima sensación! ¡Máxima diversión! ¡El Super Dragón de Fior! ¡Agüita fresquita para todos ustedes! ¡Y una pequeña maravilla! ¿Queremos repetir sí o no? ¡Ramón no escucha nada de nada! ¡Sí o no! ¡Hoy está un poquito sordo! ¡Sí o no! ¡Esas palminas hacia arriba valientes! ¡Palmas! ¡Palmas palmitas! ¡Un aplauso muy fuerte! ¡Ramón no escucha nada de nada! ¡Palmas palmitas! ¡Y una coquillita para esa maravilla! ¡Vamos con los nuevos micros del Bravo Valientes! ¡A quitármelo! ¡A todos lados esto se mueve! ¡Y otro micro más! ¡A ver quién se lo lleva! ¡A ver quién se lo queda! ¡Máxima emoción! ¡Máxima sensación! ¡Máxima diversión! ¡El Super Dragón Bácero! ¡Así se mueve la maquinita! ¡Simpática y divertida! ¡A hacer para toda la familia! ¡Pequeños y no lleguen! ¡Toda la familia puede subir y divertirse! ¡Vamos con la última valientes! ¡Es el último micro del regalo! ¡A ver quién se lo lleva! ¡A ver quién se lo queda! Lo queréis, ¿sí o no? Esas manitas hacia arriba A tope, a tope, a tope Esto se mueve A ver quién se lo lleva A ver quién se lo queda valiente Esto es el super la opasión La atracción, que modo pollo Cuidado, cuidado con Ramón Esas manitas hacia arriba Agüita fresquita valiente Agüita fresquita para todos los pequeños Sensacional, super divertido Bueno, a ver, ¿queremos la vueltecita de regalo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cómo lo vamos a querer? ¿Fuerte o a tope? ¿Fuerte o a tope? A tope, a tope Esto se mueve, mi valiente Y ahora quiero ver esas palimitas hacia arriba Palmas, palmas palimitas Un aplauso muy fuerte Y aprovechando, aprovechando Porque lo bueno se está terminando A tope, a tope, a tope Esto se mueve Hemos llegado ya Muchas gracias por vuestra visita Y hasta la próxima, mis valientes